Muchas gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en este querido municipio de Santiago Tianguistenco. Le decía yo a Diego Moreno, presidente municipal, que teníamos muchas ganas de venir a esta entrega, porque es muy especial. Pero antes de hablar de eso, quiero agradecerle al presidente municipal, porque la verdad es que con Diego Moreno trabajamos muy de la mano. Es un gran presidente municipal, hemos hecho un trabajo muy de la mano como gobierno municipal y gobierno estatal, por el bien de las familias de Santiago Tianguistenco. Y pues este es muestra de ello, porque este esfuerzo es un esfuerzo en conjunto y hoy se hace realidad. Gracias a Diego Moreno por recibirnos aquí en este querido municipio. Y quiero empezar hablando de lo importante que significa la entrega del día de hoy de esta escuela secundaria, Ricardo Flores Magón. Hace cinco años, poquito más, días más de cinco años, a partir del sismo del 19 de septiembre del 17, el Estado de México fue el Estado que más escuelas se vieron afectadas de todo el país. Para darles una idea aproximadamente de cuántas, de cerca de 12 mil escuelas que se afectaron en todo el país, cuatro mil novecientas de ellas fueron en el Estado de México. Es decir, el mayor número de escuelas afectadas a raíz del sismo de 2017 fue el Estado de México. Y de ahí un reto enorme para reconstruir las escuelas que se vieron afectadas de manera total, para, bueno, antes que eso, un reto enorme, primero, para poder continuar con el ciclo escolar, no perder el ciclo escolar y pues continuar con muchos retos, pero ya sea en espacios provisionales, en aulas temporales, gracias al gran esfuerzo de las maestras, maestros, de los padres de familia y, por supuesto, al compromiso de los alumnos, se pudo continuar con el ciclo escolar. A pesar de lo difícil que fue, a los tres meses de que ocurrió el sismo, había clases en todo el Estado de México. Se habían recuperado las clases y con muchos retos, porque muchas escuelas tuvieron que pasar, pues, no nada más uno, dos, incluso hasta tres ciclos escolares en espacios provisionales, en lo que se fue rehabilitando y reconstruyendo toda esta afectación que tuvo el Estado de México. Se dice fácil, pero cuatro mil novecientas escuelas afectadas es muchísimo. Es un reto enorme para reconstruir, para rehabilitar, para mejorar y para poder nuevamente poner de pie a todo el sistema educativo del Estado de México. Hoy nos da mucho gusto poder hacer esta entrega formal. Esta entrega formal, aunque ya había iniciado las clases presenciales a partir del ciclo pasado, cuando regresaron las clases presenciales, pero hoy estamos haciendo entrega formal de esta escuela secundaria número 38, Ricardo Flores Magón, para que los alumnos, las alumnas y las familias de este querido municipio de San Diego, Tianguistenco, puedan tener nuevamente este espacio para ustedes. Y yo quiero felicitar a todas y a todos los que hicieron esto posible. Las alumnas y alumnos que están aquí el día de hoy, pues prácticamente yo diría, más bien ninguno, ninguna estaba aquí cuando fue el sismo. Pero seguramente sí familiares, hermanas, hermanos, parientes, incluso de los padres de familia que están aquí, probablemente algunos otros de sus hijos o hijas que estaban aquí en la escuela estuvieron cuando fue este sismo en el 2017. Y de ahí, pues seguramente vinieron muchos años de retos para que esos alumnos que estaban en ese momento pudieran seguir con sus clases, pudieran seguir con su ciclo escolar. Y después de todo este reto, a partir del ciclo pasado, de mediados del ciclo pasado, del ciclo escolar pasado, esta escuela ha sido rehabilitada por completo, bueno, reconstruida. Lo platicábamos con el maestro Noé hace un momento, con el director de la escuela, que además a él le tocó llegar aquí para trabajar en toda la recuperación, en toda la rehabilitación. Y pues literalmente es una nueva escuela por completo. Aquí estamos haciendo entrega de estos dos edificios, son dos edificios nuevos, más tres aulas, más el aula de cómputo y la rehabilitación de todo lo demás. Es decir, es una escuela nueva por completo para las familias de esta zona de Santiago Tianguistenco. Y una escuela que, si no estoy mal informado, pues tenía en operación más o menos unos 46 años, que tenía en operación esa escuela secundaria. Y pues ahora está completamente nueva para darle la oportunidad a muchas familias de poder estudiar, aprender y formar a estas presentes y futuras generaciones con espacios dignos, con espacios totalmente nuevos, en buenas condiciones, y pues en beneficio de las familias de Santiago Tianguistenco. Muchas felicidades a todas las familias y gracias por ese esfuerzo, porque además durante muchos años esto fue posible gracias a que nunca perdieron la esperanza. Los padres de familia, los maestras, maestros, los alumnos siempre lucharon para regresar a esta escuela, para que esta escuela volviera a ser un centro muy importante de esta comunidad y hoy pues es una realidad. Con la entrega que estamos haciendo el día de hoy, vamos a… prácticamente estamos concluyendo. Nos faltan dos, ¿correcto?, dos escuelas más para concluir con las cuatro mil novecientas que se vieron afectadas hace cinco años. Efectivamente es un tiempo, son cinco años, pero cuatro mil novecientas escuelas es muchísimo, es un esfuerzo enorme. Y estamos a dos escuelas de concluir con la rehabilitación completa de todas las escuelas del Estado de México que fueron afectadas a partir del sismo de 2017. Y hoy que lo estamos haciendo en entrega, pero además que se conmemoró hace algunos días el quinto aniversario y que además tuvimos otro susto importante porque además cayó en el mismo día, después de hacer el simulacro, otro sismo fuerte. Hoy más que nunca reconocemos la importancia de tener en las mejores condiciones la infraestructura en general, pero en especial la infraestructura educativa para tener espacios seguros, espacios en buenas condiciones para las alumnas y alumnos del Estado de México. Y por eso nos da mucho gusto hacer esta entrega. Muchas felicidades. Y al municipio de Santiago de Tianquistenco, muchas gracias también por todo el apoyo. Muchas felicidades a toda la comunidad educativa. Nos da mucho gusto. Y bueno, además de hacer esta, pues formalmente el regreso, imagínense además, y es importante decirlo, los alumnos de esta escuela secundaria, o más bien las maestras, alumnas, alumnos, maestros de esta escuela secundaria, los retos que han tenido son cinco años, han sido el sismo, clases en aulas o espacios temporales, dos años de pandemia y apenas a partir de ahora pues regresar a una nueva normalidad. Sí, de por sí ha sido un reto para todo el cestero educativo del Estado de México, en especial para esta escuela secundaria, y ese es un mérito mucho mayor todavía de toda la comunidad educativa. Aquí hay padres de familia, madres de familia también que nos han apoyado en eso y pues después de todos estos retos es un gran orgullo poder estar de regreso. Muchas felicidades a los padres de familia y gracias por su apoyo también para hacer esto posible. Y gracias por la confianza para que esto se pudiera regresar otra vez. No regresar, mejorar, porque además regresa a una escuela mejor, en mejores condiciones, y además estamos esquipándola. Ya recorrimos hace un momento el aula de cómputo y sin temor a equivocarme, yo creo que son de las aulas de cómputo más completas que tenemos en todo el Estado porque son 50 computadoras, es decir, por más grande que sean los grupos, todos tienen una computadora para que cada uno de los alumnos pueda estar tomando sus cursos en las aulas de cómputo. Y esto es un gran orgullo, no todas están así, nos da mucho gusto que hoy así sea. Felicidades al maestro Noé también, nos da mucho gusto porque también es gestión del maestro Noé. Y bueno, algo muy importante también que quiero compartirles y que el día de hoy estamos también iniciando, es un programa en varias escuelas del Estado de México para impulsar en los jóvenes desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria la inquietud, el interés, las habilidades en la robótica. Es algo que queremos fomentar en estas generaciones y para fomentarlo hay que acercarles las herramientas, hay que preparar a las maestras y maestros en estas habilidades y hay que estar propiciando que se pueda llevar a cabo este desarrollo. Y hoy le quiero agradecer a la Fundación Robotics que nos está apoyando para hacer entrega de estos kits de robótica que en conjunto con el COMECIT, aquí está Bernardo Almaraz, su director general, que ha ayudado mucho al COMECIT y ha hecho un gran trabajo en este campo, en el Estado de México. Vamos a estar entregando, o estamos más bien simultáneamente entregando estos kits de robótica para 50 escuelas de todo el Estado de México para que en estas escuelas se creen clubes de robótica con alumnas y alumnos. La idea es que sean mitad alumnas y mitad alumnos, es decir, que los clubes estén formados de manera equitativa para que sean mitad mujeres y mitad hombres y se estará capacitando a las maestras y maestros en estas tareas y en estas áreas de robótica para que a partir de ahí con estos kits que se están entregando van a desarrollar una serie de proyectos para que puedan concursar a nivel estatal y luego a nivel nacional y luego a nivel internacional con la Fundación Lego, que es quien nos va, entiendo que los concursos son a través de la Fundación, bueno, la Fundación Robotics y de la mano con Lego para poder llevar a cabo estos certámenes. Y hoy nos da mucho gusto que el primer lugar nacional en estos certámenes de robótica lo tenga una escuela del Estado de México, una escuela de Toluca, del Estado de México, de la capital, es el que tiene el primer lugar a nivel nacional y queremos que sean cada vez más jóvenes los que tengan ese interés y esa oportunidad, porque si no se les da la oportunidad, luego difícilmente se les despierta ese interés. Tenemos que acercarles estas herramientas para despertarles ese interés en la robótica y que cada vez sean más alumnas y alumnos que puedan acercarse a este programa. Entonces, hoy también iniciamos este programa en donde 50 escuelas estarán recibiendo este equipamiento y invitarlos a que participen en estos certámenes de robótica y muchísimas gracias a la Fundación Robotics porque es un esfuerzo que hacemos en conjunto. Muchas gracias y al Comecid que se impulsó y lanzó este programa. Me da mucho gusto que nos acompañen también porque muchos de los programas que lanzamos, bueno, de entrada la rehabilitación de esta escuela y muchas otras cosas más, la reconstrucción de esta escuela no sería posible sin el apoyo que tenemos de nuestras diputadas y diputados. Y hoy me da mucho gusto que nos acompañe nuestra diputada federal, Azucena, que hoy está aquí con nosotros y nuestro diputado local, Jaime, que nos han ayudado desde la Cámara Local y la Cámara Federal a impulsar estas y muchas otras acciones para fortalecer la educación en el Estado de México. Muchas gracias, Azucena y muchas gracias a Jaime. Muchas gracias por ese apoyo. Y aún tenemos mucho por hacer porque yo siempre lo menciono cuando estamos en una escuela porque creo que es el reto más grande que tenemos en la parte educativa. Lo mejor que podemos hacer como padres de familia, como gobierno, por supuesto, es invertir en la educación de nuestros hijos y de los menores. Y hoy tenemos un gran reto que se ha todavía agravado más a causa de la pandemia que es el rezago educativo. Eso es los alumnos que inician su educación preescolar y que terminan su educación superior. Para darles una idea, de cada 100 alumnos que empiezan su educación preescolar, solamente 21 terminan su educación superior y solamente 18 se titulan. De ese tamaño es el reto que tenemos para que las alumnas y los alumnos sigan en la educación en primaria, en secundaria, en preparatoria y en educación superior. Y para que eso podamos, para que podamos lograr eso, necesitamos hacer un trabajo entre todas y entre todos. Como gobierno, por supuesto, estamos haciendo el mayor esfuerzo para apoyar a la economía de las familias. Valeria decía hace un momento y le agradezco, mencionaba los programas de útiles escolares que se entregan para apoyar en el ahorro de la economía de las familias. Las becas. A lo largo de estos cinco años que llevamos de gobierno hemos entregado más de 660 mil becas a las familias de todo el Estado de México. Y algo que me da mucho gusto es que siete de cada diez becas que hemos entregado han sido para mujeres, porque queremos que sean cada vez más las mujeres que tengan esas oportunidades y fomentar que haya más mujeres que terminen su educación superior. Felicidades a las mujeres que hacen este gran esfuerzo y que hoy las acompañamos desde el gobierno del Estado. Pero tiene que ver con becas, tiene que ver con infraestructura como la que entregamos, tiene que ver con equipamiento, como esta escuela que está totalmente equipada, con mobiliario, con tecnología. Tiene que ver con las maestras y maestros que han hecho un gran compromiso para formar a las presentes generaciones en nuestro Estado y para que los alumnos no dejen la escuela. Lanzamos un programa que se llama La Escuela Cuenta Contigo para que después de la pandemia muchas alumnas y alumnos que no regresaron a las clases por diversas razones pudieran regresar y se les fue a tocar a las puertas a sus casas para que, para convencerlos literalmente de regresar a las clases a las aulas. Con este programa regresamos a más de 308 mil alumnos en todo el Estado de México para regresar nuevamente a las clases y esto nos ayuda a ir a ese rezago educativo para que cada vez sean más los jóvenes que sigan su educación hasta su educación superior. Nos da muchísimo gusto que hoy podamos estar haciendo este esfuerzo. Es un esfuerzo entre todos, padres de familia, maestras y maestros, alumnos y por supuesto a las distintas autoridades que están aquí representadas. Muchas felicidades, me da mucho gusto que hoy estemos haciendo realidad este sueño de regresar nuevamente a esta escuela, de poder tenerla nuevamente de pie para las familias de Santiago Tianguistengo. Espero que la disfruten por supuesto, la aprovechen, la cuiden mucho como decía Diego hace un momento y que muchas, muchas generaciones se preparen en estas instalaciones. Muchas felicidades y muchas gracias.